¡Quítas, señal! ¡Aquí se está, como lo quieras! ¡Oye, amanece, un nuevo día! ¡Aquí se te hagan, por este lugar! ¡Siempre son sus hijos, y de mis días! ¡Siempre son sus hijos, y de mis días! ¡Siempre son sus hijos, y de mis días! Vamos a entrar un trago, let's go